Tiempo del fútbol, mercado de pases, ya hablamos de una confirmación y esto tiene que ver con Boca Juniors, fundamentalmente que cerró una incorporación de las más importantes. Julio Bufarini, el ex San Lorenzo de Almagro, triunfador, Copa Libertadores de América, que más agregar San Pablo de Brasil, su último destino. Hoy por la mañana estará allí en las instalaciones de Casa Amarilla, a efecto de realizarse la revisión médica para posteriormente la aprobación del contrato. Esto será en los próximos días, uno entiende que viajará a Córdoba en horas nada más, pasarán las fiestas y será incorporación de Boca Juniors para sumarse en los primeros días a la pretemporada del equipo que comandan Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto. Buen refuerzo para Boca, para lo que será esta temporada con Copa Argentina, Superliga y Copa Libertadores de América. También se acerca la posibilidad de Manuel Mas, otro ex San Lorenzo de Almagro, de Gustavo Gómez, que todavía debe destrabar su situación contractual con el Milan de Italia para llegar a Boca Juniors. Podría ser a préstamo un mercado de pases que se mueve también en River con Lucas Prato. Esto ahora parece un competidor nato para River, tiene que ver con el América de México, otro grande de América de poderío económico. De todos modos, el futbolista se inclinaría por la posibilidad de jugar en River, teniendo en cuenta que San Paoli lo tendría mucho más cerca para una chance, la última, el último tren que podría pasarle para llegar a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y en San Lorenzo de Almagro, en esta breve recorrida por el mercado de pases, esperando por el comienzo de la Superliga, Néstor Ortigoza, el gran sueño del hincha del ciclón, estaría a un paso de concretarse tras su salida de Olimpia de Paraguay.